¿Qué onda a todos? En este video les voy a estar mostrando cómo hacer el jailbreak sin ataduras, el jailbreak and tether en el iOS 5.0.1 para los siguientes dispositivos. Esto es para el iPhone cuarta generación, iPhone 3GS, iPhone, perdón, iPad Touch cuarta generación, iPad Touch tercera generación y iPad primera generación. Esto no es para el iPhone 4S ni para el iPad segunda generación y esto es utilizando la última herramienta de RedSnow 0.9.10 Beta 1. Esta herramienta de RedSnow está utilizando el exploit de PODG2. En la descripción del video les voy a dejar tres links. Uno que es el link directamente de RedSnow, la última versión. Y el otro es del link de Diff Team y el otro es del link de PODG2 del blog de él por si ustedes le quieren donar al creador de este jailbreak. Y lo único que tienen que hacer es abrir RedSnow, la última versión, hacer clic de la derecha, irse a propiedades, irse a compatibilidad y correr este RedSnow como administrador y presionar en Windows XP, servicio paquete 2 y después aplicar y ok. Ahora sí podemos abrir RedSnow y esto ya tienen que estar ustedes conectados su dispositivo a la computadora. Presionamos en Allow, Permitir y lo único que tenemos que hacer es jailbreak y apagar nuestro dispositivo. Esto es para ponerlo en modo de recuperación. Asegúrense de que se apague por completamente. Ahora sí presionamos en Siguiente, en Next. Y vamos a presionar los dos botones, el botón de Home y el botón de Power por 10 segundos. Después vamos a dejar el botón de Power. Y ahora sí vamos a seguir sosteniendo el botón de Home. Hasta que se ilumine la pantalla es cuando vamos a poder dejar el botón de Home. Esto va a durar un poquito. Y como les digo, esto no es para el iPhone 4S ni para el iPad segunda generación. En mi video anterior les mostré de una forma como tener el jailbreak and tether sin ataduras. Pero ustedes ya tenían que estar previamente jailbroken. Ya sea con RedSnow o con Snow Breeze o con Acid Rain. En este video les estoy mostrando como hacer el jailbreak sin ataduras. Si ustedes no estaban previamente jailbroken con un jailbreak tether. Y esto es con RedSnow con la última versión, versión 0.9.10 beta 1. Y lo único que tienen que hacer es presionar en Instalar Siria. Presionar en Siguiente. Ahí está. Y ahí está, Downloading jailbreak data. Y ahí está, Downloading jailbreak data. Esto lleva un poco de tiempo Y estoy utilizando en este video Un iPhone 3GS Y cuando ya se ponga en la pantalla Done Ustedes ya pueden cerrar Red Snow Lo demás se tomará en su dispositivo Los pasos Y este Job Break la verdad es muy fácil Dura un poquito pero Esto es con Red Snow Versión 0.9.10 Beta 1 Y bueno la verdad no quiero Alargar mucho este video Y después de ahí ya se va a instalar Siria Y ustedes pueden abrir sin ningún problema Y apagar su dispositivo sin ningún problema Y bueno ahí nos vemos en el siguiente video Bye